Hola, ¿qué tal? Un afectuoso saludo a toda la República Mexicana y al mundo entero que nos ve desde casa. Interrumpimos la programación benchortiana para informarle de un suceso verdaderamente alarmante. Hace algunos minutos se escuchó un estruendo por toda la ciudad e incluso múltiples usuarios de redes sociales afirman haber visto una extraña luz que bajaba desde lo alto del cielo, pero aquí en el noticiero de Lolita Ayala les comparto la información precisa. A las 19 horas con 6 minutos del día de hoy, Papá Noel, mejor conocido como Santa Claus, cayó en su trineo desde una altura aproximada de 6.000 pies, aparentemente ocasionado por la pérdida de potencia en uno de sus motores. El vocero oficial del Polo Norte ha declarado que esta Navidad no habrá regalos a menos que el trineo vuelva a la ruta. Les invito a que unamos fuerzas y llevemos a Santa y su trineo de vuelta al camino. Ben Shorts, campeón. ¿Qué pasó Lolita? ¿Qué pasó Lolita? Tienes que ir a salvar la Navidad. Ok, voy para allá. Toma, llévate esto, a lo mejor te sirve de algo. Gracias. Hagamos que esto llegue a mucha gente. ¿Qué pasó? Ay, ¿qué pasó chicos? ¿Están bien? Sí. ¿Santa estás bien? Yo estoy bien y completito. ¿Qué pasa? ¡No tengo mano! ¡Tu mano, tu mano! Aquí está tu mano. Ahí está tu mano. ¿Pero qué fue lo que pasó? No sé. Yo solo vi el cero de la silla aquí enfrente. Aquí en la silla. ¡Santo cielo! ¿Ya vieron el trineo? ¡Santa! Creo que fue el que sufrió más problemas. ¿Y ahora quizá no va a haber Navidad? ¿Cómo no? Pues sin trineo no podremos entregar los regalos a todos los niños del mundo. Ay no, Santa. Yo trabajé mucho para hacernos regalos y no podemos dejarlos aquí todos. ¿Podemos arreglar el trineo, Santa? Pero ocuparíamos que alguien nos ayude. Tendremos que invitar a alguien. Tendremos que buscar quién nos pueda ayudar a arreglar este trineo. Esta vez no habrá Navidad. Ah, desgraciadamente mi trineo se descompuso. Tenemos que salvar la Navidad. No te preocupes, nosotros nos encargamos. Santa, ¿y si les decimos a los niños que nos ayuden? ¿A los niños? ¿Acaso estás diciendo que los niños que se portaron bien durante todo el año nos pueden ayudar a componer el trineo? ¡No! ¿No? Mejor que todos los niños que se portaron bien nos ayuden a arrojar todos los regalos y entregarlos. ¡Ándale! Es lo que acabamos de decir, foco. ¿Pero cómo le vamos a hacer para encontrar a tantos niños? ¿Por teléfono? Estamos enlazando con nuestro reportero en el lugar de los hechos, Héctor de la Hoya. ¿Qué tenemos por allá? Nos encontramos fuera del recinto donde presuntamente cayó el trineo de Santa. Al parecer tuvo fallas en el motor y los renos se fueron volando. Podemos ver aquí como ya acordonaron el área, hay algunos regalos tirados y están los duendes resguardando el lugar. No se quieren comunicar con nadie, que no sean renos, otros duendes, santa o niños. He intentado preguntarles, no nos han dado el ingreso, vamos a seguir intentando. Vamos a preguntarles qué es lo que sucedió aquí. ¿Nos pueden decir qué fue lo que pasó? ¿Nos pueden decir...? Al parecer no quieren tener comunicación alguna con el mundo externo. No sé si hablan otro idioma en el Polo Norte. Estamos intentando investigar qué es lo que sucedió aquí. Les seguiremos informando. Nos informan que tenemos la exclusiva y estamos dentro de la casa. Afortunadamente no hay duendes ni humanos lesionados. Logramos entrar, estamos en el lugar de los hechos. Efectivamente hubo un accidente cuando Santa estaba intentando recoger las cartas de Navidad. Al parecer están llegando niños desde la isla Benchortiana dispuestos a salvar la Navidad. Tenemos un poco de esperanza. ¿Cómo están chicos? Bien. Un poco adolorido del golpe. Mucha ayuda para ayudar con todos estos regalos. Él es mi duende y hace regalos. Creo que Rodolfo se asustó un poco. Hola. Hola. Hola Iker. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Hola hermosa. Que nos pueda ayudar para que todos los niños tengan su regalo esta Navidad. Mira, el trineo está con muy malas condiciones. Todos los regalos tirados. Pero ¿quién nos va yo? Mau. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Hola Mau. ¿Me das un abrazo? Hola. Hola Mau. Oye, qué grande estás. La última vez que lo vi tan más chiquito. Sí. Porque ahora ¿cuántos años tienes? Cuatro. Siomara, hola. 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 Hola, ¿cómo estás? También hay que recoger estos regalos. Pero creo que vamos a ocupar un poco de ayuda. Solo no vamos a poder con todo esto. Darnos un poco de prisa para que todos los niños puedan tener sus regalos esta noche en Navidad. ¡Ey! ¡El trineo! ¿Cómo estás Luván? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. Tuvimos un pequeño accidente. Lo que pasa es que Santa tuvo un accidente. ¿Sí sabías que anda en un trineo? ¿Y qué trae en el trineo? Juguetes y regalos. Y se cayó el trineo. ¿Crees que nos puedas ayudar a recoger los regalos? No. ¿No? ¿No quieres ayudarnos? Es que tú nos puedes ayudar a salvar la Navidad. ¿Vamos? Vamos. ¿Quién ha? ¡Hola! ¡Hola hermosa! ¿Cómo estás? Sí. Dime, sí. ¿Crees que tú puedas ayudarnos? ¿Comes muchas frutas y verduras? ¿Te portas bien? ¿Le haces caso a mami? Sí. Logan, ¿tú nos podrías ayudar? Sí. Ay, sí. Cuidado, Logan. Perdón. ¿Qué crees? Me la palé. Mande. Ocupamos que tú nos ayudes y seas un duende el día de hoy. ¡Cristian, hola! Creo que tenemos graves problemas. ¡Ándale! ¿Qué traes ahí? Trae galletas. ¡Mira, andame! ¿Cómo estás? Bien. Oye, dime una cosita. Cayetas con chispas de chocolate. ¿Me la prestas? Gracias, Cristian. ¿Cómo te has portado este año? Bien. Lo que sí sé es que el trineo no está en buenas condiciones para entregar regalos de esta Navidad. Hola, Steve. ¿Cómo estás? Bien. ¡Ja, ja, ja, ja! Tienes un poco de frío, ¿verdad? No se compara nada como en el Polo Norte. ¡Hola, campeón! El día de hoy tenemos un gran problema. Veníamos viajando directamente desde el Polo Norte. Se descompuso nuestro trineo y todos los regalos cayeron al piso. El problema más grande es que se tiraron todos estos regalos. Tenemos que ponernos a trabajar esta vez. ¿Ocupamos a alguien que nos pueda ayudar a recoger todos los regalos? ¿Nos puedes ayudar? Yo tengo que tener en orden todo esto para que todos los regalos puedan llegar a la noche de Navidad con todos los niños. Es bien sencillo. Vamos a dejar de comer. Se están comiendo mis galletas. ¿Eres muy fuerte? Sí. ¿Eres inteligente? Sí. Y ocupamos niños fuertes y grandotes como tú. ¿Estás fuerte? ¡Vaya, qué fuerte! ¡Vaya, qué has visto fuerte! ¿Podemos contar con ustedes? ¿Crees que podrás ayudarnos a acomodarlos todos de aquel lado en nuestra fábrica? Eso. Pájenme a la derecha. A la izquierda. No, no, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. Con cuidado. Izquierda, izquierda, izquierda. Venga. Ok, muy bien. Espera, no tan rápido. No, pues yo soy bien viejito. Eso es. Oye, aparte de fuerte, es muy veloz. Sí, puede. Un, dos, tres. Despacio. Muy bien. A la derecha, a la derecha, a la derecha. Mira, a la derecha, a la derecha. Sí, con cuidado. Vaya, que estás fuerte, ¿eh? Un compañero derecha. Arriba, 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 arriba. Más arriba. Eso es. Nos faltan unos cuantos más. ¡Órale! ¡Ay, Dios mío! Muy bien. ¿Ya se cansaron? ¡Ay, sí! Cuidado, cuidado. Con mucho cuidado. Cuidado, cuidado. Derecha, izquierda, izquierda. Derecha, derecha. Eso. Los moños. Hay que recoger también los moños y ponérselos a todos los regalos. Uy, ok. El grande. El grande, ven, que ayúdame. No, pero ayúdale tú. Hay que ayudarle a Betty de este lado. ¿Sí puedes? Efectivamente, está ocurriendo un milagro de Navidad. Están llegando niños de todo México a ayudarle a Santa. Están cooperando con los duendes a mover los regalos, a arreglar algunos de los juguetes para que puedan llegar a tiempo a todos los niños del mundo para Navidad. Gracias, Ben Shorts. Me informan también que se ha improvisado un taller de Santa justo en la casa sobre la que cayó el trineo. Así que podrán reparar los juguetes dañados a tiempo con la ayuda de duendes y niños. Ven conmigo. Ven. Empújalo. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un poquito más. Es que no quiero. Mira. Mira. For everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree. Glimmering light. I am right where I want to be. I will be home for a couple of days. Wonder around with you. No creo que pueda con ese regalo. ¡Oh, my! ¡Órale! De este lado, de este lado. Mejor de este lado. Aquí está bien. Gracias. ¿Me ayuda? A ver. Ayúdame a casa. Una, dos, tres. ¡Oh! ¡Ay, ya que sí comí coliflor! ¡Órale! Estás bien fuerte. A ver, Mau. Pásamelo de este lado. ¡Uy! Ahí van dos. ¡Ah! Está muy pequeñito. Por eso no lo veía. ¡Ah! Vamos, ya tenemos. Uno, dos. ¿Te cansaste? ¿Sí? ¿Te cansaste? ¿Te cansaste? Dios mío. Logan, felicidades. Hiciste un excelente trabajo. Oye, creo que esto sí está cansado. Disculpe, ¿les puedo hacer algunas preguntas? Sí. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí, Becky? ¿Nos puedes decir? Eh, Santa se le cayó el trineo porque se le descompuso el motor y aquí le estamos ayudando a que podamos arreglar los regalos. ¿Y crees que lleguen a tiempo o puede que no suceda la Navidad? ¿Qué nos puedes decir? Sí, porque todas ya estamos ayudando. Ah, muy bien. ¿Y qué es lo que puedes decir al respecto? El trineo, el trineo se cayó, pero también se le descompuso el motor. ¿El motor? Todo va a salir bien. Sí. ¿Cuál es tu verdura favorita? La marzana. ¿Cómo vas en la escuelita? Es que no tengo internet en la escuela. Pero sí estoy haciendo todas las tareas. ¿Cuál es tu verdura favorita? A mí el brócoli. Y a mí el pepino. ¡Ándale! ¿Tú no comes muchas golosinas? Como una cada día. ¡Ándale! Eso deberían de aprender ustedes. ¿A ti qué te gusta? La zanahoria. La zanahoria es igual que a Rodolfo. ¿Cómo se han portado ustedes dos? ¿No peleas? Más o menos. ¿Te portas bien con mami? Tenemos que darte un premio por hacerse. ¿Qué pasó? Yo tengo un premio para ti. ¿Para mí? Yo sé hacer magia. ¿Magia? Demuéstrenme que saben hacer magia adultos. ¿Qué quieres que aparezca? ¿Un elefante? ¿Un caballo? ¿Un oso? ¿Tú crees en la magia? Ajá. Y a ver, ¿nos puedes enseñar magia? Sí, pero tienen que contar hasta el tres. ¿Sabes contar hasta el tres? Sí. ¿Está listo? Y dice, uno, dos, tres. No, despacito. Todos juntos. ¿Están listos? Uno. Uno, dos, tres. Muy bien. Mi sorpresa. Dos, tres. Me va a salir por ahí. Una torta de jamón. No. Eso es la sorpresa para mí. No, salta. Era otra cosa. ¡Tarán! Una, dos, tres. Pero cierras los ojos. Yo lo cierro. Ya. ¡Tarán! Esto no es ni jirafa ni cocodrilo. Yo creo que no sabes hacer magia. No, sí, 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 sí. A ver. ¡Tres! ¡Tres! ¿Y cuál es la magia? ¿Magia? ¿Sabes? Es que no, sí, sí. No, no sabe, ¿verdad? Es que no consparo fuerte. Creo que no sabe hacer magia, ¿verdad que no? ¡Ah, ya sé! Es porque no lo dicen fuerte y aparte faltan los polvitos mágicos. ¿Tienes polvitos mágicos? Échale polvitos mágicos. ¡Eso! Échale polvitos mágicos. ¿Con las manitas? ¡Yo puedo! ¿Y tú tienes polvitos mágicos? ¿Cómo les hacemos? Polvitos mágicos para ti. La última vez sacó un dinosaurio de ahí. ¡Una, dos, tres! Polvitos mágicos. ¡Es para mí! ¿Qué es eso? Ah, pues es una cartita. ¿Una carta? ¡Vaya que sabes hacer magia, eh! ¿Esa es mi sorpresa? El recibo de la luz. No. Vamos a ver. Y... ¿Qué es eso? Una carta para mí. ¿Una carta para mí? ¿Sabes qué es eso? Una carta. ¿Qué es eso? ¿Esta es tu cartita? ¿Te conoces esta carta? Sí, yo te la escribí. ¿Quién hizo esta carta? Yo. ¿Quién la hizo? Yo. ¿Es tú ya? Sí. ¡Santo cielo! ¡Santa Claus! ¿La podemos leer? Oh, querida santa, esta Navidad, quiero pedirte amor para ti, tus ayudantes y tus reinos. Este año me ha portado bien. Se portó bien. Yo. ¿Cómo te portaste? Bien. Bien. Este año me he portado muy bien, pero prometo seguir mejorando día con día. Y esta Navidad me encantaría recibir... ¡Poppit! ¡Poppit! Y un carro grande. Y un carro grande. Y otro carro. ¡Legos! Y nos desea una feliz Navidad. Atentamente, Juan Manuel. Le puse un corazoncito morado porque es mi color favorito. ¡Ándale, el morado es mi color favorito! El mío es el rojo, como te puedes dar cuenta. ¿Verdad que sí? Eso es. Por la gran labor que hizo Ita el día de hoy. De ayudarnos a recoger los regalos para que todos los niños del mundo tengan. Porque está fuerte y cargó todos los regalos hacia allá. Te tengo una sorpresa ahora para ti. ¿Tu regalo lo quieres grande o pequeño? Grande. 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 Ah, ya sé. ¿Como este? ¿No? No. A ver, entonces... Ah, ya sé. ¿Este? No, este tampoco es. Ah. ¿Te gustaría uno o dos regalos? Dos regalos. Dos regalos. ¿Quieres abrirlo? ¿Lo abrimos? Sí. No, hace su cumpleaños. No, es un regalo de Navidad. Solamente es una probadita de lo que puede llegar la noche de Navidad. Si se sigue portando, como dice la carta. ¿Quisieras que sea grande o pequeño? Pequeño. 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 Muy bien. Eso me gusta. Guau. ¿Qué es eso? El huevo. Un huevito. Y acá abajo, ¿qué es eso? Una tercera. Guau. Es para ti con mucho cariño y mucho amor. ¿Por qué la girafa? Un elefante. ¿Quieres un elefante? No, después, ¿dónde lo ponemos? En la casa. ¿Quieres abrirlo? Sí. Le quitamos el moño. Guau. 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 ¿Qué es? Guau. 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 ¿Te gustó? ¡No! Mira, es tu pista de Hot Wheels. Guau. ¿Qué? Guau. 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 Un mango. Guau. ¿Paz es un caballo o un elefante? Au гор. ¿Un elefante? ¿No? No. ¿Qué? Un perro. Una Poliaca. ¡Una Poliaca! Guau. ¿Te gustó eso? Esto era lo que algo que pediste, bueno, hagamos magia, hay que ver que hay por ahí, vamos a abrirlo A ver, a ver, ¿qué es eso? ¡Fuertes! ¡Guau! ¿Te gustan? ¡Sí! A ver, sácalos, enséñeselos a Santa ¡Miren! ¡Mira qué! ¡Abra tú, abra tú! ¡Guau! ¡Santa más fuerte! ¡Erope! ¡Erope! ¡Venga, ayúdale, ayúdale, córrele de ese lado! A ver, ahora tú ¡Eso puede! ¡Ahora tú! ¡Ahí estás! ¡Una vez más, una vez más! ¡Eso es! ¡Uno, dos! ¡Dos regalos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Pero de tres! ¡Una, dos, tres! ¡Ese es para ti! Este regalo Es un perro No, no, no Vamos a abrirlo No, 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 yo ya tengo muchos perros ¡Ah, tienes muchos perros! No, si con ellos es suficiente ¡Órale! ¿Qué es? Un poquito Y de este lado Este va a ser para ti Este es tuyo con mucho cariño Vamos a ver Espero que te guste mucho Porque está hecho con mucho cariño Por los duendes y un servidor ¡Wow! ¿Qué es eso? Una pista ¡Una pista de Hot Wheels! A ver Vamos a ver qué será ¿Qué es? Es un... Dos coches de Lego ¡Dos coches de Lego! Tengo cuatro años ¿Vos tienes cuatro años? Y dice ¿Me puedes traer Ya que me porté muy bien Un carrito ¿Quieres un carrito? Sí Amado Por ser un buen niño Hay que darle una sorpresa ¿Grande o pequeña? Grande Grande ¿Grande como esta? No, Santana ¿Más grande? Sí ¿Como este? Ándale Grande, 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 grande ¿Este? Es un regalo especial Está hecho Con mucho cariño Y mucho amor Yo quiero ver ¡Wow! ¿Te gustó? Sí Mucho Un poquito Mucho Por ahí Un Pau Patrocolo rojo ¿Te gustó? Sí ¿Me lo presentes para jugar? Sí Eso es lo que me gusta de ellos Que son compartidos Y nos ayudan en todo Sí, Santana Niños como ellos Merecen todos los regalos Que podamos darles ¿Te gustó? Sí Adiós 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 Vamos a buscar a Rodolfo 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 ¿Dónde fue? ¿Allá? A ver Adiós Adiós Me confirman que el trineo está casi listo Los juguetes han sido reparados y resguardados Santa y los duendes están listos para continuar con su viaje Recogiendo las cartitas de los niños Hoy aprendimos que el amor y la unidad pueden más que el bajo control de calidad de los trineos de hoy en día Gracias a todos los niños que acudieron a ayudar a Santa Claus Esta Navidad fue salvada por quienes siguen creyendo y por quienes siguen alimentando los sueños No dejen de creer, no dejen de ayudar La magia es creada por todos nosotros cuando decidimos ser parte de ella Esto ha sido todo Muchísimas gracias Y les deseo mucha salud Mucha paz Una Navidad muy benchortiana Y felices fiestas Yo un poco adolorido Pero todavía nos faltan regalos por guardar de este ¿Qué pasó? Algo le pasó al trineo Pero tú podrías ayudarnos Claro, claro ¿Te portas bien? Más o menos Bueno, es honesto Es honesto Pero bueno Derecha, derecha, derecha Izquierda, izquierda Eso Eso Lo bajamos Ándale Voy a parecer un elefante ¿Un elefante? ¿Un elefante? Un dinosaurio Dice Una Dos Tres Golpitos mágicos Mágicos Y Santa Anda Una carta Dice Querido Pero no te vayas Porque tengo algo para ti No es uno No es dos Son tres regalos ¡Guau! Y estos son tuyos ¿Podemos abrir? Sí ¿Quién los abra? ¿Quién los abra? Es la figura de Pokémon Un Pokémon Vamos a ver Ah, es la figura de Alberto Scorfano Veamos Con cuidado Y es la figura de De Santa Claus En vacaciones ¿No? Sí ¡Oh, mira! Es la figura de BTS Espero que te gusten mucho Muchas gracias Son con mucho cariño Y mucho amor Parte de nosotras Gracias Bueno, ya me voy Hasta luego Gracias por Lo que me dio Santa Hola Iker ¿Cómo estás? Oye, ¿te puedo hacer Algunas preguntas? ¿Me puedes platicar ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Trataste lo que dio Tu tineo Y pues los regalos Están por todos lados Es un delfín, ¿no? Es un delfín Muy bien Oye, ¿y qué le dirías A todos los niños Para que se porten bien? Que le ayuden a su mamá A recoger todo Con eso está bien, ¿no? Pórtense bien Para que les traiga regalos ¿Y tú qué hiciste Cuando te enteraste? Lo hice muy bien Y este Me tocó Yoshi Y una pita mejor ¿Es justo lo que pediste? Sí ¿Y es verdad Que fuiste un elemento Muy importante Para salvar la Navidad? Sí ¿Y que tu verdura favorita Puedes confirmar Que es la manzana? Sí ¿Los regalos? ¿Están pesados los regalos? No No, porque estás muy fuerte Sí ¿Qué tan fuerte? Al millón Al millón Eso es bastante, ¿no? Sí ¿Puedes confirmar Que es más que 10? Sí ¿Sí? Oye, noto que tienes Además de tu regalo Algo ahí ¿Qué es eso que tiene ahí? Un gato Un gatito benchortiano Es un gatito benchortiano Eh, pero le falta algo ¿Qué? ¿Qué le pasó? Se me cayó ¿Se te cayó? Pero, oye, me encontré esto Cuando estaba viendo el trineo Me encontré la patita que le faltaba ¿Lo podemos arreglar? Estaba así ¿Estaba así? A ver Vamos a arreglarlo Así como arreglamos el trineo Listo Se logró Gracias Gracias por todo De nada ¿Alcanzaste a salvar la Navidad? Ajá ¿Qué te trajeron? Un lego Y tú pediste un lego, ¿verdad? Ajá ¿Y cómo le hiciste? ¿Para que apareciera así? Con polvos ¿Con los polvos? Ajá ¿Polvos mágicos o qué? Polvos mágicos En serio Oye, y me dijeron que cargaste una caja súper pesada Ajá ¿Cuál cargaste? Esa ¿Esa? ¿Tú solo? ¡Guau! Oye, pues gracias por salvar la Navidad Gracias por salvar la Navidad De nada De nada Ajá ¿Qué es eso? Mis burbujitas ¿Son burbujitas? ¿De quién te lo dio? Santa ¿Te lo dio Santa? Ajá ¿Y te gustó? Ajá ¿Te reíste mucho? Ajá ¿Te divertiste? Ajá ¿Y le ayudaste a empujar ese regalo? Ajá ¿De verdad? Está súper fuerte ¿Ya te tienes que ir? ¡Guau! Jejeje Ok Ay, tiquita y pasadito Vamos Vamos Querido Santa Ya sabes que yo soy Valentina Muy bien ¿Te vayas a bailar? Querido Santa PINPEMENTO 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 Juan ¡Gracias!